Estamos con la reunión en curso. Queremos dar la bienvenida a Martín, que es uno de nuestros académicos. Es Martín Carrión. Él nació en la ciudad de La Paz, acá en Bolivia, pero actualmente radica en los Estados Unidos. Él es de profesión de politólogo y especialista en estudios latinoamericanos coloniales. Es egresado de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y tiene una licenciatura, maestría y doctorado y trabaja como catedrático adjunto de la Universidad de Penn State. También es autor de varios artículos sobre temas del Perú colonial. Su afición a la genealogía comenzó con las visitas a las antiguas haciendas de familia en Artita, Cochabamba, y entrevistas con varios miembros de la familia. En los últimos años ha colaborado con su pariente Freddy Méndez para hacer trabajos de las familias Arce, Claude, Guevara, etcétera. Además, tiene un blog, tiene tres blogs, perdón, de la genealogía sobre la familia de su esposa que tenemos el gusto de tenerla presente acá. María Martín, por favor, tienes la palabra, puedes empezar con la presentación. Muchas gracias por esa fantástica introducción. Y claro, el tema que les voy a presentar es un poco fuera del tema, digamos, de la genealogía de Charcas, pero en los últimos cinco años he estado investigando la interesante genealogía de mi familia. Entonces, por lo tanto, esto es una parte del trabajo que he comenzado sobre una de las ramas, que considero una de las ramas más interesantes simplemente por la historia que se desarrolla y que voy a compartir con ellos. Y esta presentación está intitulada Los Filipí de Italia a Francia 579 al presente. Disculpen, parece que tengo un problema en pasar. Ah, ahí tenemos. Muy bien, entonces aquí tenemos una genealogía muy corta de Los Filipí hacia mi esposa Frédéric Martí. Y obviamente no voy a discutir todos los personajes, pero simplemente los personajes que directamente están relacionados a ella por ascendencia. Como toda genealogía, siempre todo comienza con fuentes orales. Entonces me gustaría dar las gracias naturalmente a mi esposa, su hermana Caroline, a su tío Olivier y a otros familiares como Betran Bedel de Boussaren. Todas estas personas han contribuido a mi blog mediante imágenes como también trabajos escritos y fueron ellos también que inspiraron a esta genealogía. Mis fuentes han sido varias, no solamente las orales, pero también las que se encuentran digitales. Y aquí tenemos una serie de esas fuentes. Como siempre digo, para las personas interesadas en genealogía francesa no hay nada mejor que Gálica, que es parte de la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí realmente uno puede encontrar tesoros, ya que múltiples y múltiples periódicos han estado digitalizados. Entonces solamente la introducción de un nombre o un apellido lo puede llevar a un artículo. Entonces Gálica es excepcional. Hay uno más privado que no sé si algunos de ustedes conocen, llamado Roblo. Generalmente Roblo tiene genealogía exclusivamente francesa, pero últimamente se ha expandido, ha incluido otras genealogías. Y obviamente enlaces del gobierno francés que contienen documentos fueron indispensables en esta genealogía. Aquí tenemos un ejemplo de la biografía que he consultado. Entonces me gustaría subrayar el estudio de André Pierre Francén, quien en realidad hace el primero y único estudio sobre los filipis hasta el mío. Y su estudio fue publicado en los años 60. Pero también otros libros excepcionales como el gran armorial de Francia, que aquí vemos una imagen, ayudaron muchísimo en colaborar información. Entonces, ¿cuáles han sido mis contribuciones a la genealogía de los filipis? Bueno, definitivamente establecer conexiones previamente no conocidas. Establecer la presencia de esta familia, que es muy interesante en los medios de comunicación como Facebook, como mi blog, recopilar información sobre la contribución artística de esta familia y servir como un punto de contacto. En los últimos cinco años he recibido por lo menos cinco correos electrónicos de personas que han estado haciendo trabajos ellos mismos sobre algunos personajes directamente conectados a esta genealogía o, digamos, personajes secundarios. Entonces, esto ha sido mi contribución, aparte de, claro, mantener y expander la genealogía que comenzó a Franzen en, bueno, que publicó en 1960. Muy bien, entonces, ¿quiénes fueron los filipí? Los filipí, y esta es la parte mítica, por decir, fueron una familia patricia romana que data del 27 al 14, fundada principalmente por Quinto Marcio Filipí, que era el señor feudal del Val de Grave. Entonces, aquí vemos todavía de que en su territorio feudal todavía utilizan el apellido o una parte del apellido Montefili y que ahora producen vino. Así que si alguno de ustedes tienen la oportunidad de probar el monte filipí nos dirá cómo es, es un chianti, pero esta era su, era una familia patricia romana, pero sus tierras estaban en la Toscana. Y uno de los personajes de la familia filipí, que es conocido como, digamos, el patriarca de la familia que llega a Francia, es el mítico Brachio Filipí, que fue hecho caballero por el emperador Carlo Magno en el 786, y quienes dos familias de Florencia, los Gondi y los Strossi, también dicen ser descendientes de él. Bueno, hasta ahora nunca se ha podido probar que hay un vínculo entre Brachio Filipí y los filipí y los filipí que llegan a Francia, pero sin embargo, si uno consulta a las genologías publicadas, tanto como las del siglo XVIII como la del 1960, siempre hay una mención de la posible, el posible vínculo entre los filipí y el famoso Brachio filipí, que tenemos aquí un engrave. Lo que sí es aparentemente cierto es de que esta familia de Filipí, que tiene su origen en Florencia, en Toscana, llega y se establece en la ciudad de Montpellier cuando la corte de Catalina de Medici llega a Francia por razones de su matrimonio con el rey de Francia. Con ella trae a muchas familias nobles que después desempeñan altos cargos, tanto en la ciudad de Montpellier como en la corte suya. Entonces, esta familia filipí se establece en Montpellier ya para el 533. Y en Francia van a tener un cambio ortográfico de su apellido. Entonces pasamos de Filipí con dos P's y la I a Filipí con Y y en muchos casos también las I cambian a Y. Aquí vemos, por ejemplo, un un engrave del del blason o escudo de los Filipí publicado en el siglo XVIII. Y aquí vemos ese cambio ortográfico de la Y. Los Filipí que llegan de Florencia a Francia están divididos en varias ramas. Los señores de Bousseli, los señores de Trémolé, los varones de Estré, que son señores de Saint-Quentin, los señores de Joncourt, señores de Troncourt, señores de Tulle y los señores de Wallencourt. Obviamente no voy a poder hablar sobre todas estas ramas, pero voy a hablar en particular sobre la rama que son los varones de Estré, señores de Saint-Quentin. Aquí vemos otra imagen de su escudo y voy a explicar un poco más cuando lleguemos a eso. Pero quiero que noten que aquí el escudo tiene una rueda conocida como la rueda de Santa Catarina. Y esta rueda de Santa Catarina también forma parte del escudo del mítico Brachio Filipí. Entonces podemos decir que tal vez aquí hacen un eco hacia esa descendencia mítica. Muy bien, entonces Estache de Filipí, quien era consejero a la corte en Montpellier, tiene a dos hijos. Entonces Estache es el primer Filipí que tenemos, que llega de Florencia con la corte de Catalina o Catherine de Medici y tiene a dos hijos. Entonces tenemos aquí a su primer hijo. Y al otro hijo que llegan a ocupar también hartos puestos dentro de la ciudad de Montpellier. Ahora, aquí se casan con otra familia italiana o lo que se va a volver franco-italiana, los Bousselis. Entonces Jean Filipí se casa con Catherine de Bousselis, pero también es muy posible que su hermano se haya casado con otra de la misma familia porque absorben la señoría de los Bousselis. Y entonces el apellido cambia y se vuelve de Filipí, de Bousselis. Vamos a ver que el apellido empieza a expanderse a lo largo de las señorías que absorben y terminan con un apellido astronómicamente largo, legal, o sea, legal en el sentido de que está en todos los documentos, hay partidas de nacimiento y etcétera, que es Filipí de Bousselis, de Estré. Pero vamos a simplemente decir Filipí para esta presentación. Aquí tenemos el escudo de los Bousselis, que es un toro. Ahora, Jean Filipí en realidad escribe sus memorias y tenemos hasta una imagen de Jean Filipí acá. Y lo interesante es que Jean Filipí cuando llega a Francia se convierte de la fe católica a la fe protestante y otra vez se convierte de la fe protestante a la fe católica. Seguramente eso ocurre cuando hubo la revocación del edicto de Nates, donde ya no hay más tolerancia para los protestantes. Entonces, por un corto tiempo, los Filipí se vuelven protestantes y empiezan a tener relaciones con las famosas familias de los Hugonots, del cual vamos a hablar un poco más después. Entonces, aquí Jean Filipí tiene a François Filipí, van a disculpar que me olvidé el acento en la C, quien se convierte en el señor de Bousselis, que se casa con Anne Fournier de Ionville, y tiene a Pascu Filipí, que también ocupa otro alto puesto dentro de la ciudad de Montpellier. Y vemos también aquí que, obviamente, porque no todos los hijos podían ser herederos ni a la señoría ni a la fortuna, entonces vemos que algunos entran a órdenes religiosas. Y aquí tenemos al hermano, en realidad, de Pascu, Filibert Filipí, que se vuelve canónico de la Iglesia Real en San Quentin. Entonces, aquí vemos su escudo. Entonces, Pascu tiene a Paul Filipí, y aquí obtienen otra señoría, la señoría de Troncois, y Filipí se convierte en caballero de la Real Orden de San Miguel y capitán del regimiento de Liniers, y se casa con una mujer llamada Marie Charpentier. Entonces, Paul tiene al primer quintín, aparentemente adoptan como primer nombre una ciudad que va a pertenecer a su señoría, que se llama la ciudad de San Quentin. Y el primer quintín aquí se vuelve en escudero, y en señor de Troncois y de Tulle. Entonces, empiezan a absorber más y más señorías. Y se casa con una burgués, Marie Elizabeth Cromlin. De hecho, el genealogista André Franzen, quien mencioné, llama o nombra esta época cuando los filipís empiezan a cantar, a casar con burgueses a su momento de necesidad, porque aparentemente tenían deudas, y cuando tienes deudas, ¿quién más que una burgués para solucionar tus problemas económicos? Y aquí vemos que el padre como el hijo se casan con dos burgueses. Entonces, Quintín 1 tiene a Quintín 2, quien también absorbe otras señorías y ocupa un altísimo puesto dentro del consejo del rey, pero esta vez en París. Y seguramente por el puesto que ocupó de concilier du roi, es de que en el 774 recibe gracia del rey mediante lo que en francés se llama la lettre d'honneur, o lo que sería en español las cartas patentes, donde lo convierten en varón d'estré. Y aquí se casa, bueno, ya no con una burguesa, sino con una noble, la Marie Madeleine Bechet de Léau-Cour. Y su hijo, que también podría ser Quintín 3, pero a veces con los primeros nombres es duro, porque tienen tres o cuatro y solamente utilizan uno, entonces decidí no llamarlo Quintín 3, pero simplemente por uno de sus primeros nombres. Albert Quintín se vuelve el segundo varón y este se vuelve el teniente de los mariscales de Francia y en un mosquetero del rey y se vuelve también el caballero de la real orden de Saint-Louis. Entonces, este Albert Quintín va a tener una interesante vida, de la cual vamos a contar en unos segundos. Bueno, regresamos al Blasón de los Filipí. El Blasón de los Filipí en realidad es muy interesante porque también mediante el Blasón se cuenta un poco su historia o su historia mítica, ¿no? Como mencioné aquí en este Blasón que fue hecho a piedra, tenemos la Rueda de Santa Catarina, todavía se mantiene el Demi Fleur de Lis o el Medio Fleur de Lis y las Tres Rosas que vemos acá, pero en algunos muestra de que la Rueda de Santa Catarina, que es el símbolo heráldico de Brachio Filipí, se convierte en un sol y después aquí ya tenemos la otra parte que es el León y las Tres Cabezas del Unicornio. Entonces, no siempre el Blasón queda el mismo a lo largo de la historia y aquí está el Blasón reconstruido a color por un amigo mío que se dedica a ser heráldica. Muy bien, entonces para darles una idea de dónde están las señorías de los Filipí, aquí está la ciudad de Saint-Quentin, que está al norte, entonces es más en relación a la frontera con Bruselas, etcétera, no tan lejos de París. Y este lugar entre, digamos, Bruselas, Luxemburgo y Francia es lo que lamentablemente contribuye a que las tierras de los Filipí queden devastadas durante la Primera Guerra Mundial, porque es precisamente a esos territorios donde entran las fuerzas alemanas y queman el castillo y justamente por eso no hay foto existente todavía que se pueda encontrar del castillo y sus tierras en su totalidad de más de 80 hectáreas quedan destruidos. Entonces no tenemos lamentablemente ese tipo de fotos ni información. pero este lugar va a ayudar a la familia a escapar de la Revolución Francesa, porque justamente se van a ir por Bruselas, por los Países Bajos y van a entrar a Londres durante la Revolución Francesa. Entonces aquí regresamos a Alberto Quintín, quien era mariscal, teniente de los mariscales de Francia, mosquetero del rey. Él tiene a tres hijos. Tiene otra vez a otro Alberto Quintín, que es el tercer varón. Tiene a otro Alberto Quintín, que es conocido como el caballero de Bousselie. Y tiene a Gabriel Constance, que es de quien asciende mi esposa, Frédéric Martí. Entonces, aquí Alberto Quintín va a tener que tomar una dura decisión al venir la Revolución Francesa de quedarse o de partir. Entonces él decide de partir con sus tres hijos. Bueno, en realidad con sus dos hijos, Albert Quintín III y Gabriel Constance, para Bruselas, los Países Bajos y Londres. Mientras que su primogénito, el heredero a la varonía, forma parte de la coalición que va a entrar a Francia para tratar de restablecer orden y forma parte del famoso regimiento de príncipes. Entonces, cuando este regimiento, obviamente, no logra su objetivo, va a tener que exilarse a Londres con sus dos hermanos. Pero mientras tanto, él está tratando de, en el momento cuando estalla la revolución, etcétera, de formar parte de la coalición para poder restablecer la orden en Francia. Ahora, la parte fenomenal o interesante, que a mí me parece por lo menos, es qué ocurre con ellos cuando llegan a Londres. Cómo viven. Cómo, o sea, qué se llevaron, se pudieron llevar joyas. O sea, claramente no se podían haber llevado a su castillo. Cómo sobreviven. Y felizmente, sabemos cómo sobreviven porque su segundo hijo, el Chevalier de Bousseline, publica un libro llamado Souvenir de Migración, o Recuerdos de Migración, 793-800, donde justamente cuenta exactamente cómo y cuándo sus padres, sus padres, sus hermanos salieron de sus tierras en San Quentin hacia Londres. Y lo que cuenta también es cómo sobrevivieron. Aparentemente, el hijo, como el padre, eran talentosos, tenían un gran talento para el dibujo y la pintura. Entonces, se, irónicamente digo porque uno, se hospedan con familias protestantes que fueron expulsadas precisamente durante la revocación del Edicto de Nantes y que se establecen en Inglaterra y claro, ya tienen ya más de 200 años en Inglaterra, muchos son comerciantes, algunos, algunos incluso forman parte de la nobleza inglesa o franco-inglesa y ellos se prestan para enseñar diseño, enseñar pintura y hasta decoración de casa. Y es exactamente así como logran financiarse, me imagino también mediante préstamos durante el tiempo que estuvieron exilados. Ahora, lo fascinante también es que cuando regresa la familia a Francia, ya para, justamente para los años 800, el Chevalier de Bousselet forma un primer colegio o el primer colegio de diseño y de arte en la ciudad de San Quentin o San Quintín y publica una biografía sobre el pintor francés Maurice Cantón de la Ture. Entonces, desde este momento aparentemente la chispa artística explota en la familia y vamos a ver que continúa hasta el día presente. Muy bien, entonces aquí vemos la tumba, no queda el castillo, etcétera, pero sí queda la tumba de los Filipis que está en una de sus tierras cerca de San Quentin, el señorío de Jean-Curre. Aquí vemos precisamente la tumba del pintor y del escritor y el biógrafo chevalier de Bousseli y también aquí está la tumba de su hermano y de la esposa de su hermano, pero esas son las únicas tumbas que hay de la familia y que todavía se pueden visitar en el señorío de Jean-Curre. Muy bien, entonces aquí nos concentramos en la tercera hija de Albert Quentin. ¿Se acuerdan que teníamos al hijo que entró a las fuerzas de la coalición? Tenemos al segundo que es conocido como el Chevalier de Bousseli que era el autor de esos dos libros y aquí tenemos a la hermana Gabrielle Constance. Gabrielle Constance se casa con Martin-Joseph-Adrien quien es el jefe del coro podemos decir de la Academia Real Francesa y gracias a su puesto a su me imagino que era un gran puesto tenemos un un retrato de él entonces este retrato es sacado de la Biblioteca Nacional de Francia es asumimos de de que era de bueno de que no no le cambiaron mucho entonces era un hombre muy guapo y también él sirvió como modelo para una pintura que ahora se encuentra en el Louvre entonces realmente tenemos que asumir de que el hombre era tan guapo como esta esta imagen lo describe entonces Martin-Joseph-Adrien era profesor de canto jefe del del coro real de la Academia y él él y su esposa comienzan una dinastía artística pero yo diría más que comienzan continúan porque si tomamos en cuenta de que el hermano y el padre de Gabriel Constance eran pintores entonces realmente yo diría que lo continúan y lo expanden entonces él tiene tres disculpe tiene dos hijas Atala Therese Adrienne quien se casa con otro compositor francés Louis-Émilie Vartel y la segunda hija Rosine Adrienne que se casa con el profesor de música de canto y de movimiento François del Sartre entonces lo fascinante es de que tanto Atala como Rosine eran excepcionales en el piano de hecho Atala publica uno de los primeros estudios basado a las obras de Beethoven de piano y Rosine Adrienne se convierte en profesora de piano la primera profesora mujer de piano en el conservatorio real de Francia que después obviamente con todas las revoluciones que existen simplemente se vuelve el conservatorio y vemos aquí de que ella recibe el segundo premio en una competición a los 16 años en realidad Rosine Adrienne que muchas veces también utiliza el apellido de su madre de Estré es lo que hoy día llamaríamos una piano virtuosa y aquí tenemos felizmente una imagen de Rosine Adrienne de Estré pintado por su hija Madeleine Real del Sartre ya digamos en los últimos años de su vida entonces Rosine Adrienne de Estré quien se casa con François del Sartre contribuyen y siguen contribuyendo a esa dinastía artística tienen seis hijos y todos estos hijos que están acá François Henry Gustave Adrienne Charles Louis Xavier Jean Marianne Elizabeth y Marie Madeleine son de alguna manera o cantantes o compositores ellos mismos entonces de quien de quien asciende mi esposa es precisamente de de la última hija o el último hijo de François Marie Madeleine aquí vemos una imagen de François del Sartre pintado o dibujado disculpen durante su vida vale la pena hablar un poco más sobre François del Sartre François del Sartre nace en 811 y muere en 871 él formuló la primera teoría o en realidad se volvió en el teórico sobre la concepción del movimiento en Francia posiblemente en toda Europa es considerado el fundador de la danza moderna porque él fue el primero que empezó a estudiar en una forma científica podríamos decir la noción del movimiento humano en relación al teatro y al canto y él es el tío del famoso compositor francés Georges Bizet porque su hermana Aimee del Sartre se casó con el padre de Adolphe Bizet y Bizet obviamente es el autor de la gran ópera Carmen entonces esta familia en esta época vive un mundo lleno de lo mejor del mundo artístico francés que está a su alrededor de ellos y estas son dos fotografías de François del Sartre tomadas en París su hija Marie Madeleine Blanc Geneviève que nace en 853 y muere en 1927 también no se queda atrás ella se convierte en una de las primeras mujeres que entra al famoso taller Julien o también conocido como la Académie Julien en París estaba prohibido que una mujer entre al colegio de bellas artes en Francia hasta casi el 898 entonces me imagino que se hubiera podido hubiera entrado ahí pero su hijo Maxime de quien vamos a hablar entra a ese colegio y se destaca en una manera excepcional pero en esa época lo único que básicamente estaba abierto para una mujer fue este prestigioso colegio privado prácticamente que se llamaba la Académie Julien y ella en ese colegio se convierte en profesora y ella contribuye a la enseñanza de su sobrina quien es hija de su hermana Elizabeth la pintora Thérèse Blondie del Sartre quien sus pinturas ahora se encuentran desde Buenos Aires hasta Londres y por falta del tiempo no les voy a mostrar una pero si están interesados les puedo enviar una es excepcional realmente las pinturas de Thérèse y aquí vemos una foto de Marie Madeleine Blanche Genvieve entonces Marie Madeleine funda lo que hoy llamamos la familia o la rama real del Sartre con su primo hermano Desiré Louis Real que era también un artista era esculptor era también capitán de las fuerzas territoriales y caballero de la legión de honor y aquí tenemos una pintura hecha por su esposa de Desiré ahora ellos tienen cinco hijos y estos hijos como los hijos de François cada uno de ellos van a ser pintores escriptores y compositores entonces voy a hablar un poco del primogénito del matrimonio real del Sartre voy a hablar de Marcin real del Sartre que nace en 888 en París y muere en San Juan de Luz en el país vasco francés en 1954 Maxime como mencioné entra al colegio de bellas artes se destaca y en 1921 gana el máximo premio de bellas artes en Francia que es el Grand Prix Nacional de Beaux-Arts y eso lo establece a él como no solamente uno de los uno de los escriptores más importantes de su época pero también como el premier escriptor de monumentos de guerra ahora Maxime como todos sus hermanos sirven en la guerra en la primera guerra mundial uno de ellos muere y solamente sobreviven Maxime Yves y André obviamente Genevieve la hermana no sirve en la fuerza armada y Maxime se vuelve un escriptor con una mano amputada entonces todos los trabajos que él hizo post 1917 son con una sola mano aquí podemos ver no tal vez no muy bien pero tiene la mano amputada entonces eso también contribuye digamos a su fama y a su propio mito Maxime es una figura controversial en la familia de mi esposa y es una figura también controversial en la historia francesa porque no solamente se queda de escriptor pero también funda dos asociaciones la primera siendo la acción francesa en 1899 y los camelot de roi estas dos asociaciones son conocidas ahora como asociaciones bastante localizadas en la ultraderecha entonces Maxime y sus seguidores advocaban por el retorno de la monarquía francesa en este caso Maxime era en otras palabras advocaba el retorno de la rama de Orléans hacia el trono francés y por lo tanto era uno de los más íntimos amigos de quien hubiera sido el heredero al trono Philippe de Orléans fueron tan amigos que a la muerte de Philippe Orléans Maxime les culpe su tumba en su totalidad que ahora se puede encontrar en el en el panteón real en París entonces la acción francés como los Camelot Dura trataron de hacer varios golpes verdaderos golpes para hacer tumbar la república y eso claro lo hizo de hizo de que el gobierno francés lo tenga bien marcado pero eso no paró de que Maxime digamos tenga contratos para hacer grandes monumentos por ejemplo uno de sus esculturas está al frente de la torre de Eiffel que es la escultura del general Foch esa es una de sus muy bien conocidas pero él se destacó por hacer esculturas de Juana de Arco él tuvo una conexión espiritual con Juana de Arco entonces la más famosa de Juana de Arco que se encuentra en Ruen la ciudad donde fue quemada es por Maxime Real del Saft entonces esta es la el personaje controversial de la familia siempre hay uno entonces el hermano de Maxime Yves también formaba parte de todas las asociaciones de su hermano era secretario de del como se llama de la acción francés era vicepresidente de los Camelot no era esculptor sino era compositor entonces de esa manera un poco regresa al mundo musical de su abuelo y de su bisabuelo y él se casa con la hija del conde de Marol y tienen a cuatro hijos entonces aquí tenemos a los cuatro hijos comenzando con Serge Geneviève Christian y Olivier Christian muere en la guerra franco algeriana y los que sobreviven son los tres hermanos pero hoy en día solamente sobrevive Olivier Real del Sartre quien es psicólogo y mi esposa es la hija de Geneviève Real del Sartre quien se casó con Hubert Pierre Marie Marty y aquí tenemos al matrimonio de que une a la familia Real del Sartre con la familia Gagneron Jolimont de Marol aquí tenemos una fotografía de Eve con su esposa la hija del conde de Marol y aquí tenemos al plazón unido de las dos familias de los Filipí y de los Cañorón y la invitación de bodas de la familia y finalmente termino la presentación diciendo de que la la chispa artística de los Real del Sartre que evidentemente es también la chispa artística de los Filipí continúa hasta hoy en particular en las personas de Filip Real del Sartre y de Caroline Martí Real del Sartre y aquí tenemos una 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 imagen de la exposición de Filipí Real del Sartre bueno Filip lamentablemente muere 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 hace el 2016 pero Caroline sigue viva y activa en el mundo artístico y aquí tenemos un diseño de Caroline a la mano izquierda y con eso termino les agradezco muchísimo su paciencia de los Filipí de Florencia a Francia bueno gracias a ti Martín una exposición muy interesante si bien como dijiste al principio no tiene mucha relación con Charcas no deja de ser un trabajo interesante y demostrar realmente una familia que ha dado mucho al arte y la cultura francesa te felicito Martín y dejo abierto el micrófono para los que quieran hacer una consulta o algún comentario adelante por favor solamente felicitarte Martín excelente excelente trabajo muy ilustrativo y de hecho con tu matrimonio entra pues dentro de la de la idea de las familias también con tradición tanto bolivianas como sus cóllupas felicidades gracias gracias no sé qué pasó aquí con el se fue el cómo se llama por si alguien quería hacer mención pero no sé ya no puedo recobrar las vías positivas voy a tratar otra vez ahí está creo que lo pueden ver ahora Martín quiero aprovechar también para felicitarte tremendo trabajo muy lindo bien documentado hermosos gráficos incluso de de gente que ha estado obviamente ya ausente desde hace mucho tiempo muy muy interesante todo y como dijo Julio también la parte artística toda la colaboración obviamente Italia juntamente con Francia han sido cunas de mucho del arte así que 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 todo todo muy muy interesante muy lindo gracias yo si si me lo permiten simplemente felicitar a Martín me ha parecido muy muy interesante muy entretenida también su exposición y y muy interesante toda esta rama artística ¿no? bueno y como también estas familias que a raíz de la revolución francesa pasan al ahí al Reino Unido ¿no? muchas veces a Londres a veces allí con algún contacto de de alguien que hubiese marchado antes Martín mencionaba gente que había marchado allí llevaba dos siglos ¿no? establecida allí pero las familias de alguna manera mantenían ese contacto o como lo reavivaron ¿no? a raíz de 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 la revolución y de la y de la necesidad ¿no? y luego me ha resultado muy interesante la la mención al al origen el origen legendario ¿no? esto que muchas veces muchos genealogistas dicen no pero es que eso no se puede comprobar bueno sí no se puede comprobar pero no deja de alguna manera de formar parte de la historia del del linaje y todos los linajes digamos un poco importantes o de cierta antigüedad todos tienen ese origen legendario bueno que evidentemente no se puede comprobar evidentemente no lo tomamos como como nada fehaciente pero que sí que forman no sé parte del acervo histórico de la familia ¿no? del linaje claro claro me parece muy interesante sí bueno por parte de los del Sartre o sea por parte de François del Sartre también no lo mencioné pero también tenían su lado vínculo mítico que eran descendientes de Andrea del Sarto quien fue precisamente una artista italiano que trabajó en la corte francesa en el siglo dieciséis entonces justamente el nieto de François Maxime Real del Sartre lo bueno hablaba decía y muchas publicaciones durante su propia vida hacían mención de que venía de la familia de Andrea del Sarto pero mi trabajo genealógico nunca pudo hacer ese vínculo entre los del Sartre y Andrea del Sarto pero de todas maneras es algo que hasta el día de hoy su propia familia su propia descendencia de Maxime Real del Sartre lo considera como la realidad o sea no hay indisputa indisputablemente son descendientes de Andrea del Sarto también entonces hay ese tipo de mitos que no quieren borarse por nada del mundo aunque les muestre esa evidencia que no existe el vínculo pero para los Filipí aparentemente era Brachio Filipí quien descendía de este romano quinto Filipí de Monte Filipí así que toda genealogía siempre comienza con un mito yo pienso es muy posible en cualquier caso es un es un hecho que se repite en muchísimos linajes no sólo bueno franceses como nos has mencionado sino linajes más nuestros más con origen en España y se repite y es una constante así que bueno en cualquier caso me ha gustado mucho tu presentación Martín muchísimas gracias muy amable gracias gracias Martín sí recórdame por favor una pregunta nomás este quien de la familia de tu esposa es la primera inmigrante o inmigrante acá es ella o los padres bueno por el por el lado por el lado por el lado paterno nadie inmigró al al nuevo mundo por el por el lado materno hay la inmigración de los ganirón hacia Martín donde tenían donde tenían su hacienda de azúcar y después regresaron cuando cayó el precio del azúcar ya para los 860 870 regresaron a Francia y hoy en día ya no hay ganirón en Martín pero hay todavía familias aliadas con las cuales se casaron entonces esa sería la primera inmigración al nuevo mundo de la familia de mi esposa y bueno mi esposa sería la segunda correcto ok gracias sí los filipí filipino no emigraron al nuevo mundo por decir el apellido también o sea filipí de Bousselet d'Estrée está extinto se acabó con el cuarto varón y el cuarto varón lo lo obtuvo como se llama bueno rectificación o confirmación del título de Napoleón tercero y después él ya no tiene descendencia masculina entonces el apellido tal como se lo conoce ya no existe solamente ahora existe la familia real del Sartre que descienden de Gabriel Constance de Philippi de Bousselet d'Estrée entonces por decir cualquiera de esas personas en esa rama podría si hubiera un rey de Francia tratar de reconfirmar el apellido o añadirlo como muchas veces hacen para tratar de mantenerlo pero nunca nunca se ha tratado de digamos salvar el apellido porque eso también existe donde donde la digamos la la hija tiene hijos y el tío que no tiene lo adopta y de esa manera salvan el apellido pero no 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 fue salvado de esa manera el apellido entonces el apellido tal como está está extinto y que yo sepa ningún Philippi vino al nuevo mundo de esta de de esta rama perdón lo que es muy interesante es ver a lo largo de la cantidad de años que la familia está involucrada en las artes y no solamente están involucradas en las artes sino tienen una enorme participación en la historia de las artes de Francia y que luego pasan a Inglaterra pero es muy interesante y es muy lindo ver como como esta tradición es tan fuerte y pasa tanto a la danza como al canto y a la pintura y están involucrados por generaciones en puestos muy prominentes eso es eso es muy notable en una familia sí eso eso yo pienso que también el mundo en el cual se desarrollaron lo con el matrimonio de de Rosín con François es es algo que ahora ni siquiera tenemos ninguna noción porque ahora tenemos la televisión el Tik Tok el Instagram entonces aquí aquí eran situaciones donde venían a casas para tocar el piano o sea y me imagino que todo eso contribuyó en una manera espectacular aparte de naturalmente la parte genética porque se dice de que todo esto también tiene un componente genético pero de lo de lo que tengo de lo que tengo entendido o sea era una era una por ejemplo la madre la madre de Maxime los utilizaba sus propios hijos de modelo entonces tienes tenemos un montón de fotografías que utiliza ella como estudios para hacer o una pintura y el o una escultura porque su esposo el Désiré Louis Real era escultor aparte de ser capitán en la fuerza armada entonces utilizaban a sus propios hijos y los involucraban de esa manera y también eso yo pienso que ha debido contribuir fenomenalmente en que pase bueno que pase de generación en generación este amor particular por el arte aparte de los genes he encontrado un un blog spot un blog spot muy interesante de la familia que dice la maison de Philippi de Celi de Stres ese es tu blog spot muy bueno es una maravilla con fotografías y todos muy bueno a ver si nos mandas el link para que todos podamos verlo porque tiene una una profundidad muy fuerte de estudios y de fotografías gráficas felicidades gracias 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 sí sí fue 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 pura casualidad que me que me empecé a investigar eso yo pienso que mi esposa me dijo unas cuantas cosas y yo dije bueno vamos a ver quién sabe y me puse a googlear y me salió algo interesante dije oh eso es interesante entonces de ahí ya le metí día tras día tras día a encubrir y recubrir y sacar y también las consultas con las familias y muchos y lo más importante naturalmente es las fotos que tienen otros yo siempre digo hay mejores fotos en las casas de otros que uno mismo así que gracias a facebook en realidad he podido entrar en contacto con las otras ramas porque la familia es grande y hay ramas que nunca han estado en contacto con otras y o que se han visto una vez en la casa de alguien pero ya no entonces eso ha permitido de que muchas veces abran sus petacas y escaneen o sea una cantidad de fotos impresionantes por ejemplo tengo una foto precisamente de los hijos de Matlen con el padre todos todos posando para que la madre pueda pintar entonces yo digo eso eso también es fascinante o sea todo ese involucramiento de los hijos en el mundo artístico de los padres y todo eso fue gracias a contactos contactos que he podido hacer mediante mediante Facebook exactamente Martín a propósito de eso y si se hubiera dado la posibilidad de que yo te haga la presentación era uno de los puntos que pensaba resaltar porque fue una de las cosas que me llamó la atención cuando empezamos a conectarnos precisamente a través de las redes hacia principios del 2000 y me llamó la atención lo bien que te relacionaste rápidamente justamente con estos medios nuevos para entonces y que pudiste tomar contacto bueno con muchísima gente que de otra forma uno ni lo hubiese pensado o soñado hacerlo así que justamente estoy de acuerdo que por lo menos mi percepción fue que esa fue una de tus primeras fuentes digamos de la genealogía aparte por supuesto de tu contacto directo en tu viaje a Arpita pero posibles familiares distantes fue a través del acceso a internet y el desarrollo el internet bien usado para personas que hacen genealogía es una definitivamente es un es una arma muy potente muy potente incluso he estado persiguiendo a gente por todo por cartas por todo hasta que finalmente me contesten así que mi esposa en particular un pariente de ella ha estado persiguiendo por me ha tomado tres años hasta finalmente dar con la persona y he tratado de todo sea mandarle twitter instagram facebook carta la antigua la moderna y finalmente logré así que sí definitivamente creo que las redes sociales son un arma muy potente para la para gente que se dedica a la genealogía ahora porque estamos expuestos a gente también que con la cual uno puede colaborar y que tiene más información que uno y todo eso también ayuda tremendamente sí genealogía no es trabajo de una sola persona sino es de tener la habilidad de poder contactar con gente que tiene más información que uno y de alguna forma que se sienta en 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 la voluntad de colaborar ¿no? de ver que uno mutuamente va a beneficiarse del contacto exacto muy lindo felicidades gracias la próxima vez tendré que hacer algo sobre nuestra genealogía ya es suficiente le pegué dos de mi esposa la siguiente les prometo que va a ser va a ser sobre nuestra genealogía bueno quedamos atentos a ese tu ofrecimiento porque realmente las dos charlas que nos has dado han sido muy interesantes muy amenas y bueno felicitarte nuevamente por tu buen trabajo no sé si alguien más quiere dar una opinión bueno yo agradecer a Martín por la exposición para mí es muy interesante para mí es un mundo nuevo saber sobre genealogía francesa uno puede tener referencias sobre ciertos personajes o ciertas familias pero nunca había podido ahondar un poco más en lo que son genealogías de familias francesas y siempre es interesante siempre nos nos mete el bichito de la curiosidad como para perdón como para seguir investigando y te agradezco Martín como siempre muy interesante tu exposición gracias gracias si eso es también una cosa interesante que aprendí si uno tiene una familia europea que quiere investigar o sea dónde va qué hace cómo funciona felizmente o sea en el caso de Francia tienen muchísimo que está digitalizado y muchísimo que está ahí a la disposición por ejemplo esto de la de la biblioteca la gálica es indispensable o sea uff lo que se puede encontrar ahí al toque con simplemente introducir dos palabras así que eso eso realmente fue de fue para mí la base del comienzo de mi investigación naturalmente Jeanette para contactar y entrar en contacto con otras personas que se dedican a hacer la se dedican a hacer genealogía francesa y también o sea las redes del gobierno francés por ejemplo cuando estaba investigando la participación de los hermanos real del Sartre en la primera guerra mundial felizmente tienen tienen incluso la los libros de 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 inscripción o de conscripción los tienen todos digitalizados entonces pude acceder a a información lo que bueno en esa época hubiera sido información muy confidencial o sea dónde le pegaron la bala dónde en qué hospital estuvo qué medalla le dieron cuándo le dieron de alta en qué regimientos estaba o sea es o sea es un mundo impresionante debo decir y algún día nosotros vamos a llegar a eso en nuestros países empujando por la digitalización de documentos sin lugar de gracias muy bien muchas gracias les dejo ha sido un placer un placer